Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí Una niña que hizo pegar conmigo y me hizo la lengua así ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña? Mamá, sí ¿Y tú qué le hiciste, mi amor, la niña?